para récord el presidente igual con cortes correcto igual se envió una presentación que resume básicamente la ponencia vamos a hacer lo siguiente tenemos dos alternativas o no darlas por recibida o darlas por recibida pero no la vamos a discutir vamos a ir sobre la ponencia que ustedes enviaron al comité de transición ya hace un tiempo atrás que la tenemos en internet en paperless y porque en el día de ayer le habíamos informado le habíamos solicitado que si venían con alguna ponencia nueva o algún documento de apoyo a lo que ya habían presentado que por favor se suministrara con un día de anticipación para que los miembros del comité entrante tuviesen la oportunidad de darle lectura y de esa manera entonces poder hacer el intercambio de preguntas más acertado y más correcto en vista de que los miembros del comité de transición entrante no han tenido esa oportunidad pues entonces yo creo que lo más justo es que vayamos sobre la ponencia que si está presentada como parte de los documentos del comité de transición de ambas dependencias damos por recibida nuevamente repito lo damos por recibido pero vamos entonces a trabajar si no hay ningún inconveniente con ustedes pues con la ponencia que ya teníamos que es esta la que ustedes son ministros ministraron y que está incluida en los informes y documentos documentos que recibimos hace ya una semana aproximadamente señor presidente hoy o algún cambio que por favor lo suministraran con un día de anticipación aquí tenemos compañeros que están en la empresa privada o algunos están en el servicio público pero hay algunos que están en la empresa privada están dando de su tiempo voluntario y yo creo que lo más razonable para ellos es que se les dé la documentación con un tiempo razonable para que ellos la puedan leer y entonces puedan entender qué tema es el que se va a tocar y qué preguntas ellos pueden hacer yo creo que estamos haciendo una visión que es bien razonable y para todos cada uno de los efectos porque si esto continúa entonces vamos a tener que paralizar las vistas y entonces estamos hasta diciembre 31 no no señor presidente lo que quiero es acelerar si no no totalmente de acuerdo y usted me conoce señor presidente yo creo que estamos totalmente de acuerdo que la ejecución lo que queremos y agiliza los procesos pero por experiencia propia manejando estos temas que son altamente técnicos tanto los asuntos de staffer act de fema coltree y cdbg creo que se beneficiaría la discusión el pueblo puerto rico y los compañeros que no están en el sector gubernamental de una breve recuento de lo que son los programas y los requisitos dado que son programas tan técnicos puede la persona inexperta o ingenua entenderlo de otra manera y eso solamente para el beneficio de la discusión aunque sea una discusión breve precisamente con lo que usted está argumentando aquí está solidificando mi planteamiento como son asuntos técnicos si los miembros del comité entrante lo pueden recibir por lo menos con un día de anticipación ellos pueden pueden leerlo si tienen alguna duda consultan y vienen una mejor posición para poder tener un intercambio de ideas y sugerencias sin duda alguna y entiendo que tuvieron acceso a la ponencia que es el documento más extenso por lo tanto si tuvieron acceso al más extenso no creo que debería haber objeción con que se discuta el menos extenso y lo dejo a la diferencia del secretario que es el presidente del comité solamente que estoy consciente que aunque se hizo la solicitud esas solicitudes vinieron el día de ayer entiendo que los compañeros estaban finiquitando la presentación y volvemos no quiero seguir discutiendo el tema solamente un punto de privilegio que le solicito a los compañeros para que puedan discutir aunque sea de manera resumida términos generales para poderte una discusión un poco más entendida si se puede si se puede Omar vuelvo y repito yo no quiero permíteme licenciado porque esto es importante si ayer lo establecimos claramente yo espero que para mañana no ocurra esto lo que quiero es dejarlo meridamente establecido mañana nosotros necesitamos si el que viene va a traer algo nuevo que lo someta con un día de anticipación ya todas las agencias deben saberlo vamos a darle la duda razonable porque ellos dos le toco y eso es lo que usted lo que usted está trayendo hoy pues no hay ningún problema se lo voy a aceptar pero le voy a pedir de favor como una cooperación a los miembros del comité entrante de que todas las ponencias si es que van a añadir algo lo sometan el día antes y así ellos pueden estar preparados yo creo que es razonable totalmente de acuerdo señor presidente más que razonable y le agradezco la su indulgencia a la solicitud realizada muchas gracias mañana es salud después viene educación después el departamento del trabajo pues entonces por lo menos que esas tres a esas se les informe o sea si nos van a traer algo nuevo que nos los envían estamos pues vamos entonces a dar comienzo con el secretario de la vivienda y su presentación si pues gracias buen día a todos entonces gracias a los integrantes de ambos comités y las personas que nos escuchan así que voy a resumir algunos detalles de la ponencia y entonces pues trabajar con quizás el tema un poco más importante que es CDBGDR en la parte programática que ha estado haciendo el departamento de la vivienda si quisiera si quisiera enfatizar y que conste para récord yo entro en el departamento de la vivienda a mediados de febrero del 2020 compromiso secretario creo que la presentación que tienen puesta es diferente a la de si yo no tengo ahora mismo yo no tengo una presentación puesta así que voy a estoy tocando el documento que es la ponencia que está ese si está distribuido a los miembros del comité este no es un documento nuevo ok perdón hoy vamos a hablar de CDBGDR y el resto del departamento de la vivienda lo cogemos en otra ocasión correcto como usted diga yo no tengo problema CDBGDR perfecto pues vamos a CDBGDR perfecto señor presidente la presentación sería ahora entonces que entraría en juego esta que vamos como ustedes digan si queremos ir sobre esta señor presidente o nos vamos con el documento que usted me enseñó ahorita y esta presentación está en el se repartió se repartió hoy pero si quieren ir sobre el documento no tengo tenemos copia tenemos copia esa ponencia para darse a los miembros del comité entrante para que por lo menos ellos puedan seguirla si vamos a recesar cinco minutos para que les pueda suministrar la cosa presidente si puede ser distribuida por telegram la podemos usar digitalmente también yo la tengo aquí esta que está aquí se la envió a Meliabel dime pues dime a donde te la envío espérate vamos a estar seguros vamos a ver una cosa espérate vamos a ver esta misma es cuántas son 16 pues déjame enviarte esta que te voy a dar un forward dime a cuál te la envío para que te le déjame vamos a ver gracias vamos a ver todo vamos a ver Gracias. 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 Ya todos los miembros del comité tienen la presentación, así que podemos empezar con el secretario de la vivienda. Adelante secretario. Ahora sí, ok. Pues nada, muchas gracias, señor presidente. Como le comenté ahorita, sí me gustaría que constara para récord en la ponencia que se envió que hubo una corrección en la página 8 y otra en la página 9. Programa CDBG municipal, donde el desembolso que se hizo en la radicación original, habíamos mencionado 30 millones, fueron 22 millones, está resaltado en amarillo en la presentación, y el desglose aparece en la página siguiente, la página 9, donde hubo cambios en las cifras del año fiscal 2019-2020, 11.9 millones aproximadamente, 2020-2021, que incluye hasta agosto de este año, estamos hablando de 2.56 millones, así que eso corrobora con el total de los 22 millones que acabo de mencionar. Estoy en la página 8 y 9 de la página. La ponencia, señor presidente. El otro detalle, todos de nuevo, los cambios están resaltados en amarillo y son cifras, los desembolsos, año fiscal 2018-2019 fue el año de la transferencia del programa a vivienda, y los desembolsos comenzaron en diciembre de 2018. Y entonces la cantidad de pagos, o el aumento en la cantidad de los pagos, fue de 4.3 millones aproximadamente, un 56%, comparado al año fiscal 2018-2019. Así que nada, me gustaría que constara para récord. Así que si hay alguna pregunta con respecto a esto, con mucho gusto, si no, pues vamos a pasar a la presentación que distribuimos hace un ratito. Pasamos a la presentación y después retomamos el tema de CDBG regular. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias, señor presidente. Estas primeras dos láminas, que incluye una cronología de lo que es CDBGDR, la podemos resumir bastante sencilla. 2017-septiembre, tenemos Irma y María, caminamos 507 días, y eso nos va a llevar a febrero, la segunda semana de febrero 2019. Ese es el momento en que el gobierno federal le dice a Puerto Rico, puedes comenzar a desembolsar los fondos. Así que la percepción que existía de que tuvimos el huracán en el 2017 y de momento nos tiraron 20 mil millones de dólares en Puerto Rico con 2 mil empleados para trabajar el programa. Eso no existe. 507 días pasaron antes de que nos autorizaran el primer desembolso. 2019, vamos a febrero 2020. Febrero 2020, mediados de febrero 2020, entró al Departamento de la Vivienda y aquí entonces comenzamos a trazar las diferencias de qué ocurrió antes del 2020 y lo que se ha logrado del 2020 en adelante. Así que resumiendo, eso es en parte lo que hemos estado viviendo con CDBGDR. Primer desembolso de nuevo, febrero 2019. ¿Qué tenemos en Puerto Rico en CDBGDR? Asignados poco más de 20 mil millones de dólares, disponibles 3 mil 200 millones de dólares, se han obligado poco más de 1 mil 200 millones de dólares y el desembolso de 133 millones de dólares. Yo quisiera aclarar aquí un momentito. Febrero 2019, febrero 2020, un año, 12 meses. Cuando yo entro, solo se habían desembolsado 10 millones de dólares. Febrero 2020, y esto incluye a hoy, por ejemplo, ocho meses, estoy excluyendo los dos meses de encierro que vivimos en Puerto Rico, tenemos 133 millones de dólares desembolsados. Así que el cambio ha sido bien marcado y así lo han reconocido los dos monitores federales con quienes hemos estado trabajando hasta el momento. 2019 se comenzaron a firmar los primeros acuerdos con los diferentes municipios para que los municipios hicieran dos cosas. Recibieran la información en este programa de R3, que es el programa de los vales, y pudieran inspeccionar proyectos. Firmaron 50 municipios. En un momento dado se pensó que se habían cancelado estos contratos de los municipios. Así que se firmaron contratos por cerca de 7.9 millones de dólares. El desembolso hasta ahora, o las solicitudes de desembolso, apenas exceden los 600 mil dólares hasta el momento. En el caso de revitalización urbana, que es uno de los programas donde, y esto comienza ya en este año, ese es uno de los siete programas que pudimos lanzar desde febrero hasta hoy, a pesar de los terremotos, a pesar de las inundaciones, a pesar de la pandemia. Tenemos 47 municipios que ya afortunadamente han firmado los acuerdos. Eso implica una asignación de cerca de 50 millones de dólares. Cuando decimos 50 millones de dólares, quiere decir que ya los municipios tienen derecho, una vez radiquen proyectos elegibles, a recibir el 20% de la asignación que se hizo a cada uno de los 78 municipios. Son asignaciones donde no hubo competencia. 300 millones se distribuyeron en partes iguales a los 78 municipios, otros 300 millones se repartieron a base de unos criterios en esos mismos municipios. El municipio que menos fondos recibió, Ayuya, con 5.22 millones, quien más recibió, San Juan, con 21 millones de dólares aproximadamente. En el caso del programa del pareo de fondos no federales, y vale la pena recalcar que en ese caso de revitalización urbana, que está segmentado en cuatro programas distintos, y es parte del esfuerzo que estamos haciendo y que queremos seguir haciendo, que es consolidando programas, simplificar la estructura de CDBGDR precisamente para lograr que los fondos se agilicen y lleguen a donde se supone que lleguen. En el caso de revitalización urbana, estamos hablando de un total de 1.200 millones de dólares, y en la quinta enmienda al plan de acción, que se espera que radiquemos a vivienda federal el 24 de noviembre, estamos solicitando cerca de 80 millones adicionales, redondeando la cifra de revitalización urbana en 1.300 millones de dólares. Eso incluye 50 millones de dólares para el entorno urbano de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y 50 millones de dólares para el entorno urbano del recinto de la IUPI en Mayagüez. Tenemos el programa del pareo de fondos no federales, 1.000 millones de dólares. Ese es otro programa que también le estamos aumentando la cantidad en la enmienda que le estamos haciendo, llevándolo aproximadamente en la solicitud a JOT, a 1.700 millones de dólares. Hasta ahora, solo un municipio ha firmado acuerdo, eso fue Ponce, y el 10%, que es el pareo que se otorga bajo el programa, excede 283.000 dólares aproximadamente. ¿Qué tenemos hasta ahora? Febrero. Cuando yo entré en febrero, no había ni una casa construida en Puerto Rico bajo el programa de R3, el programa de los vales. Hoy hay más de 1.400 viviendas en proceso de construcción, 231 de ellas terminadas. Hay 540 unidades en el proceso de preconstrucción, es decir, lo que nosotros llamamos el proceso de construcción, diseños, etcétera, y viviendas bajo construcción, 657 unidades. Comparamos esto a Islas Vírgenes y nuestros vecinos han construido una vivienda, una vivienda cuyo costo excedió los 900.000 dólares. Eso es un ambiente totalmente distinto a lo que estamos viviendo en Puerto Rico bajo este programa. La semana pasada, de hecho, estuvimos con el monitor federal, el nuevo monitor federal, visitando Naguabo, Juncos, para que él viera de cerca qué tipo de vivienda se está construyendo, la calidad y la cantidad de vivienda que se está construyendo. Este programa, cuyo estimado conservador puede fluctuar de entre 25 a 30.000 unidades de vivienda, significa también una oportunidad de ingreso para los municipios porque en un estimado conservador, le puede generar a los diferentes municipios cerca de 150 millones de dólares solo en arbitrios. Así que aquí estamos hablando que es un programa que obliga a qué? Obliga a que arquitectos licenciados, ingenieros licenciados, preparen los diseños. Se haga la mitigación de asbestos y plomo que estamos encontrando en muchas de las viviendas como se supone que ocurra. Se cubramos o desechemos ese asbesto y ese plomo de la forma que legalmente se supone que se ocurra, cosa que sencillamente no estaba ocurriendo antes del programa. En la reunión que tuvimos la semana pasada con el monitor federal, él resalta dos cosas. Y dice, en las oficinas centrales en vivienda federal en Estados Unidos se sienten cómodos por dos detalles que están ocurriendo. Una, el avance que ha habido bajo el programa con la construcción de vivienda. Y dos, el cambio, porque ellos no solo miran cuántas unidades se van trabajando, sino cuántas unidades cambian periódicamente. Nosotros nos reunimos, el equipo de CDBGDR se une semanalmente con vivienda federal local. Así que ese aumento, esa tasa de cambio de una semana a otra en términos de casas terminadas, ha sido fundamental. ¿Qué ocurre o qué ha sido parte del cambio y del motor en este programa a pesar de este colapso socioeconómico que vivimos en Puerto Rico por dos meses? Uno, se reestructuraron las prioridades del programa. Así que creamos, y eso fue a petición de la gobernadora en ese momento, unas categorías para atender lo que era la prioridad. El tema de mitigación de muchas comunidades que ciertamente iba a conllevar más tiempo y que ciertamente iba a ser más costoso, lo atajamos, trabajando primero con qué? Reparación de viviendas, reconstrucción de viviendas. Y eso permitió, obviamente, esta pequeña explosión en el programa que poco a poco ha ido aumentando. Trabajamos con el tema de los permisos, trabajamos con Chipo, que ha hecho una labor extraordinaria participando incisivamente en ayudarnos con las inspecciones correspondientes a Chipo. Así que el tema de categorizar en cinco segmentos distintos cómo íbamos a atender este programa ha sido fundamental en la trayectoria que lleva el programa hasta este momento. Hay mucho trabajo por hacer todavía y una de las cosas que estábamos coqueteando ya con Vivienda Federal la semana pasada era qué cosa? Modelar parte del programa y trabajar con proyectos de vivienda en lugar de seguir atendiendo viviendas individuales y crear un efecto multiplicador y un crecimiento exponencial en el programa. Tuvo tremenda acogida con el grupo que tuvimos la semana pasada, así que esa es una de las cosas que debemos contemplar seriamente en el futuro y va a ayudar muchísimo al programa y no tan solo al programa porque aquí estamos hablando de la necesidad de vivienda que tienen las personas pero ciertamente este programa el efecto multiplicador que tiene en las arcas de los municipios el efecto multiplicador que va a tener en la creación de vivienda que va a durar tres generaciones pues va a ser extremadamente significativo. El programa de brecha de créditos contributivos federales este programa es especialmente significativo y quisiera recalcar que en estos momentos está siendo histórico histórico ¿por qué? Este programa es el que permite la construcción de lo que comúnmente conocemos por égidas o proyectos de familia son proyectos de renta de personas de bajos y medianos ingresos. Dentro de las excepciones que vivienda federal le concede y le concedió el departamento de la vivienda Puerto Rico tiene 14 regiones tradicionalmente bajo los límites de ingreso de vivienda federal. En una petición inicial que se había hecho se les dijo no me segmentes tanto la isla en estas 14 regiones 13 regiones metropolitanas una región rural y permíteme una sola tabla de límites de ingreso para los diferentes programas de CDBGDR. Eso ocurrió. Ahora tenemos una sola tabla que no solo me permite exceder lo que típicamente permitía Hotker el 80% de la mediana del ingreso del área sino que ahora podemos llegar al 120% de la mediana. Ese pequeño detalle es el que incide directamente en un programa por ejemplo que vamos a ver en unos minutos que es asistencia al comprador para los primeros respondedores etc. Así que implica un impacto significativo en el desarrollo de vivienda en Puerto Rico y ayudar a un segmento de la población que típicamente queda marginado en muchos de estos de los programas de interés social. ¿Qué ocurre? El único programa que no se nutre que no se nutre de esa tabla de límites de ingreso es precisamente este programa. Así que Hotter dice yo tengo que trabajar con dos agencias totalmente distintas Tesoro de Estados Unidos y Vivienda Federal. le competiría al Tesoro de Estados Unidos determinar si podemos cambiar estos límites de ingreso y permitir que la renta que se cobre en este tipo de proyectos sea significativamente mayor porque la diferencia de lo que se cobra por renta en uno de estos proyectos es marcadamente menor a lo que se cobra en un proyecto similar en Estados Unidos o Islas Vírgenes. ¿Qué hemos hecho con este programa? Pues este programa tiene una asignación de 413 millones de dólares y combina créditos contributivos federales que eso implica ¿qué cosa? Presencia de inversionistas fuera de Puerto Rico en Puerto Rico. Así que esa atracción de capital a Puerto Rico contrario a rumores que decían que no había interés de inversionistas en Puerto Rico se desmiente con este programa. Cuando abrimos la ronda ahora hace un mes que ahora vence de hecho cierra el NOFA el 20 de noviembre se vendieron 40 solicitudes para proyectos de créditos contributivos. Le estamos pidiendo en la quinta enmienda al plan de acción 300 millones adicionales al Departamento de la Vivienda Federal para un total de 713 millones de dólares y aún así es probable que nos quedemos cortos por la demanda tan grande de vivienda que hay para este programa. ¿Qué otra cosa resulta peculiar con este programa en esta ronda en particular? Y de hecho ahí ven el detalle de algunos de los proyectos que se están construyendo en la primera fase del programa porque la primera fase tenía 113 millones de dólares para proyectos que participaron en una ronda de créditos contributivos en el 2016-2017. Así que tenemos lo que era Gautier Benítez en Caguas por ejemplo dos fases una parte de familia una parte de égida y estamos hablando de 438 unidades ese proyecto debe terminar en mayo del próximo año 135 millones de dólares CDBGDR se asignaron 46 millones de dólares al proyecto Casco de Río Piedras de Diego Village 94 unidades tiene 18 millones de dólares de CDBGDR asignados ya ese proyecto está en su fase de demolición San Blas en Coamo 69 unidades de vivienda un proyecto de 25 millones de dólares que recibió también cerca de 10 millones de dólares en CDBGDR hay proyectos pendientes va a haber uno en Macao quedan proyectos en San Juan todavía por comenzar la construcción y firmar los contratos pertinentes en el caso de esta ronda que estamos utilizando créditos del 4% y esto es entrar en algún tipo de tecnicismo para el programa es la primera vez que se utiliza ese crédito en proyectos privados de vivienda la última vez que se utilizó el 4% en Puerto Rico fue en el 2008 cuando se trabajó con la modernización de los residenciales públicos en una emisión de 600 millones de dólares que se hizo utilizando créditos del 4% así que dedicarlo exclusivamente a proyectos privados es una novedad en Puerto Rico no tan solo eso sino que sencillamente estamos utilizando ahora CDBGDR que uno de los requisitos fundamentales de CDBGDR es que DR entra luego que un proyecto identifica otras fuentes de fondos es decir si hay fondos de FEMA hay que utilizar FEMA antes de asignar fondos de CDBGDR y esa particularidad de apalancar proyectos es el efecto multiplicador que tienen estos programas así que ahora nosotros podemos tener asumiendo que vivienda federal nos apruebe los 300 millones adicionales 713 millones de dólares en CDBGDR pero yo puedo utilizar otro programa del que se nutre Puerto Rico que es una sección del código de rentas internas que le permite a Puerto Rico emitir deuda sin afectar en absoluto el fondo general del gobierno por una cantidad similar así que automáticamente yo estoy duplicando la cantidad de fondos y de proyectos que yo puedo utilizar para crear vivienda un estimado conservador nada más con este programa estamos hablando de 5 mil unidades de vivienda tocando esta sola ronda de créditos contributivos así que ese efecto de crecimiento exponencial en fondos es vital una de las cosas que yo escuchaba siempre cuando recibimos CDBGDR en Puerto Rico es vamos a gastar y yo creo que esta mentalidad de gasto hay que cambiarla completamente aquí tenemos que hablar de invertir el dinero si nos enfocamos sencillamente en el tiempo que tenemos para utilizar los fondos sin multiplicar el uso de los fondos pues sencillamente estamos perdidos vamos a soltar los chavos esto es bien fácil olvidémonos de sencillamente buscar que otras fuentes de fondos privadas pueden participar en estos programas así que este programa sencillamente histórico y fundamental para el tema de la vivienda en Puerto Rico que es otra opción alterna a la necesidad de vivienda que estamos viviendo en la isla tocando algunos de los programas principales con los que estamos trabajando cabe recalcar de nuevo hay 17 programas corriendo en CDBGDR 17 hemos lanzado de febrero para acá el grupo de CDBGDR ha trabajado incansablemente y hemos lanzado 7 programas 7 programas a pesar de los terremotos a pesar de la pandemia 7 programas distintos el programa de autorización de títulos para que tengan una idea un programa que se le asignaron 40 millones de dólares hay 4.845 solicitudes que se han recibido y casi 3.500 solicitudes son elegibles en el caso de créditos contributivos federales lo acabo de mencionar no vale la pena que resaltemos entonces el detalle asistencia para la renta este programa que comienza con una asignación inicial de 10 millones y le estamos añadiendo 20 millones de dólares es particularmente importante ¿por qué? pues la ley 173 que es la que cariñosamente la conocemos que es la que subsidia la renta de proyectos de égide en Puerto Rico en el caso de la ley 173 son personas de 60 años o más es el espejo estatal de lo que es el programa de sección 8 base proyecto en Estados Unidos sección 8 obviamente comienza con 62 años o más así que hay unas pequeñas diferencias técnicas no son importantes para este propósito 173 que se nutre de los fondos adicionales de la lotería pues sencillamente se está quedando sin fondos así que ha sido cuesta arriba conseguir asignaciones adicionales de fondos para ese programa entra este programa de CDBGDR de asistencia para la renta ya tenemos 16 proyectos que están participantes participando del programa 6 de ellos están bajo revisión pero ya se están beneficiando cerca de mil personas en estos diferentes proyectos así que es especialmente significativo y es para cubrir la renta que estas personas pagan dado los niveles de ingreso de estas personas de que estamos hablando reciben el seguro social así que si no tienen este subsidio para poder pagar esta renta sencillamente no van a poder comprar medicinas no van a poder comprar alimentos vámonos al programa de asesoría financiera que es un requisito para las personas que trabajan con el programa de los vales con el programa de asistencia al comprador un programa de 17 millones y medio con entidades que HOT certifica que han estado tradicionalmente trabajando en Puerto Rico ayudando en diferentes partes de asesoría para las personas a identificar cómo trabajar con su estructura financiera cómo trabajar con un presupuesto cómo seleccionar algún tipo de vivienda dependiendo del tipo de programa poco casi 7500 casos atendidos y se han asesorado a casi 9500 personas o cursos que se han completado con estas siete entidades que HOT ha certificado asistencia al comprador asistencia al comprador es otro programa que es un ejemplo perfecto de lo que es apalancar fondos CDBGDR 350 millones de dólares comienza con un énfasis particular en los primeros respondedores policías bomberos etcétera mucha preocupación había de que si la banca comercial no había entrado de hecho hay 45 contratos ya firmados con instituciones financieras Banco Popular que quizás es el representante más grande de lo que es la banca comercial en Puerto Rico ya firmó hace tres semanas pero Banco Popular distinto a lo que son las cooperativas que han sido los primeros participantes en el programa tiene unos requisitos federales que las cooperativas no tienen Banco Popular tenía un requisito de programar una calculadora particular para atender el perfil del cliente que Popular requería ya eso se hizo así que ya Popular comenzó a diestrar a su personal así que debemos en los próximos días próximas semanas tener y reflejar un aumento significativo en este programa pero cuál es la importancia de este programa 350 millones eso implica que la banca la institución financiera cooperativa casa hipotecaria pequeña etcétera tiene que financiar el resto del precio de compraventa de una propiedad detalles importantes eso implica que va a haber un préstamo circulando en la economía en un ambiente de tasas de interés ínfimo como el que estamos viviendo históricamente es un momento perfecto para comprar una propiedad uno dos eso implica y un estimado conservador que yo tengo estamos hablando de cerca de 10.000 familias que se pueden beneficiar con este programa conservadoramente hablando que conlleva esto que la banca debe estar financiando cerca de 1300 a 1400 millones de dólares 1300 350 estamos hablando de que aproximadamente este programa va a crear un impacto económico de 1700 a 1800 millones de dólares así que de los 20.000 millones de dólares que Puerto Rico recibe en esa asignación completa segmentada en esos diferentes paquetes ya estamos hablando del efecto multiplicador de créditos contributivos federales y estamos hablando del efecto enorme multiplicador que tiene este programa de asistencia al comprador vivienda federal ha estado encantado con la estructura de este programa y poco a poco vamos a estar viendo el impacto de lo que este programa significa que de hecho aclaremos que no quiere decir que la persona nunca haya sido dueño de una vivienda sino que la persona no haya tenido no haya sido propietaria tres años antes de firmar el contrato de compraventa de la vivienda que selecciona en ese momento otro detalle importante de este programa y es el otro efecto que trae a la economía la vivienda que participa de este programa tiene que ser una vivienda donde la familia se pueda mudar inmediatamente que conlleva esto ahora mismo no hay 10 mil unidades de vivienda en Puerto Rico a donde nos lleva esto hay que o rehabilitar vivienda existente o construir vivienda nueva así que ya estamos hablando de que implica que los proyectistas en Puerto Rico sean con fines de lucro o sin fines de lucro como hay instituciones que participan de los diferentes programas ya puedan ir pensando y desarrollando vivienda para poder atender que cosa precisamente este segmento de la población así que de nuevo cambiar esta mentalidad de gasto CDBGDR a inversión CDBGDR es sencillamente fundamental en la visión que se debe tener con este programa vámonos al programa de agricultura programa de agricultura que lo estamos trabajando a través del Fideicomiso para Ciencia y Tecnología 92 millones y medio ya hemos recibido poco más de 1900 solicitudes así que esperemos ese programa se lanzó en apenas dos meses y esto es un programa uno extremadamente flexible dos extremadamente abarcador porque no solo incluye la agricultura tradicional estamos hablando de la agricultura urbana e incluso métodos nuevos para desarrollar agricultura que de alguna forma o implica nueva actividad económica o implica algún tipo de vínculo a lo que fue María e Irma otro detalle que es importante resaltar aprovechando esta coyuntura es que CDBGDR lo tenemos que estar atando principalmente a lo que ocurrió con los huracanes no podemos vincular CDBGDR con los terremotos son dos estructuras totalmente distintas el programa de financiamiento para pequeñas y medianas empresas 225 millones de dólares que se está trabajando a través del banco de desarrollo económico hemos recibido cerca de 2.900 solicitudes y están en progreso u otorgadas cerca de 140 solicitudes ese es un programa que debemos estar mirando con detenimiento y verificar cómo convertimos este programa y apalancamos un poco más el uso de esos 225 millones parecido a lo que estamos haciendo con el programa de créditos contributivos y parecido a lo que se está haciendo con el programa de asistencia al comprador en el caso de turismo tenemos que trabajar también con turismo hay dos entidades que se habían seleccionado Inves Puerto Rico y Discover Puerto Rico estamos trabajando con vivienda federal para extender el tiempo que tenemos disponible para utilizar estos fondos en el caso de turismo que distinto a todos los demás programas esto vence en febrero del año que viene así que puede ser que sencillamente o nos extiendan y esta extensión de hecho se está trabajando con vivienda federal desde febrero de este año eso fue una conversación que tuvimos incluso la semana pasada con el monitor federal incubadoras y aceleradoras y en el caso del programa de capacitación laboral estos son dos programas que han resultado bastante sorprendentes estos dos programas también se lanzaron después de febrero el de las incubadoras y aceleradoras que asignamos 35 millones recibimos 114 solicitudes en el caso de capacitación laboral que tiene una asignación de 40 millones recibimos 121 solicitudes no esperábamos esta demanda en estos programas ello incitó a que cosa en la quinta enmienda al plan de acción le estamos añadiendo 50 millones a cada uno de estos programas para tratar de cubrir el interés que ha habido en ambos y podemos decir que estamos hablando de instituciones sin fines de lucro en muchos casos que están haciendo un trabajo extraordinario en los diferentes programas que tienen e incluso algunos municipios que también están trabajando con proyectos de incubadoras y aceleradoras el tema de la fuerza laboral es sencillamente fundamental en Puerto Rico no tenemos suficiente fuerza laboral adiestrada que pueda atender la demanda de fondos que representa la inversión de estos 20 mil millones en CDBGDR el programa de los pareos de fondos no federales mil millones de dólares esto lo trabajamos cercano a nuestros amigos de Cortrés 78 municipios han optado por participar en el programa 52 agencias del gobierno pero hasta ahora hemos firmado un solo acuerdo como mencioné al principio que fue Ponce y ya hemos desembolsado poco más de 20 millones que se desembolsó al Cortrés como parte del programa que estaba antes de CDBGDR revitalización urbana entré en el detalle hace un rato como ven el presupuesto 1.300 millones de dólares una de las cosas que queremos hacer por ejemplo dos de los paquetes o dos de los segmentos adicionales luego de los 600 millones de dólares es los 39 millones que se estaban asignados para planificación municipal ese es un programa que había comenzado el año pasado ese es un programa que se debe estar consolidando con este tema de revitalización urbana para que ver de que forma agilizamos como esos fondos llegan a los diferentes municipios y entidades sin fines de lucro y sumarle esos dos segmentos adicionales el caso el caso de un paquete de 345 millones que está incluido y el otro paquete de 178 millones de dólares y en vez de tener dos anuncios separados añadírselo al paquete porque ya en reuniones que he tenido personalmente con muchos alcaldes en muchos municipios ya tienen un sinnúmero de programas y de proyectos listos que sencillamente lo que falta es erradicarlo y comenzar la construcción de todos esos proyectos como quien dice la mesa está servida con estos proyectos este paquete incluye los dos las dos porciones de 50 millones de dólares que mencioné hace un rato para UPR Río Piedras UPR Mayagüez y de nuevo la petición adicional para llevar del 1.3 billones aproximadamente que tenemos en el programa a los 2.000 millones de dólares con la quinta enmienda al plan de acción de CDBGDR CDBG MIT una de las cosas que se logró es el paquete de mitigación el paquete de mitigación 8.300 millones otro otro desglose histórico de lo que pudimos hacer con las vistas públicas televisadas nunca se había hecho en Puerto Rico para este tipo de programa y la gran ventaja que tiene mitigación la gran ventaja que tiene es que distinto a CDBGDR mitigación me permite mirar hacia el futuro de R tengo que vincular a un evento pasado mitigación miro cuán resiliente puede ser Puerto Rico sin atarlo a un evento a un fenómeno particular así que siguiendo la visión que les comenté hace un rato de reducir el número de programas que yo creo que eso es sencillamente fundamental en una estructura nueva que llega llega este alud de fondos a Puerto Rico y en lugar de simplificar una estructura de 7 8 programas creamos 27 programas eso definitivamente hay que simplificarlo y añadirle fondos a programas donde la demanda es mucho mayor a lo que se estimaba que era un programa como el de desarrollo económico que tiene 800 millones de dólares asignados bajo DR va a tener dos porciones adicionales que complementan ese tema de desarrollo económico en la parte de mitigación estamos hablando poco más de 200 millones en estructuras de desarrollo económico y mil millones de dólares para trabajar con la salud hospitales así que estamos hablando de 2 mil millones de dólares solo en ese programa que implica esto si apalancamos correctamente ese programa y asumiendo que fluctuemos utilizando estos fondos que constituyan de un 20 a un 50% de lo que es el costo total de un proyecto estamos hablando que estos 2 mil millones de dólares pueden fluctuar de cuántos de 4 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares así que estamos hablando de más que duplicar los fondos de nuevo el postulado que llevo reiterando inversión de fondos de CDBG no gasto de fondos de CDBG así que terminamos las 5 vistas públicas este plan de mitigación hay 7 programas nada más excluyendo o estamos incluyendo como 2 renglones separados una separación una asignación de fondos para infraestructura y mil millones de dólares de nuevo para el tema de hospitales todo lo que incida sobre el tema de salud yo he estado viendo por ejemplo algunas presentaciones de hospitales que sencillamente hacen todo el sentido del mundo y que el virus esta pandemia ha realzado exponencialmente así que este plan esperamos radicarlo a vivienda federal el 3 de diciembre y yo creo que con esto estoy disponible para contestar cualquier pregunta gracias secretario muy rápidamente como habló de los proyectos de crédito contributivos me dijo que el de Coamo San Blas son 69 unidades y no costa 25 millones correcto está el de Río Piedra con 24 unidades y está el de Caguas con cuántas unidades eran Caguas hay una porción de 200 unidades y otra porción aunque están todos en el mismo lugar de 238 unidades 438 438 correcto y usted cree que los costos de estos proyectos son razonables para vivienda de interés social bueno hay que ver hay una gran diferencia entre lo que es este tipo de proyecto y lo que es el tipo de proyecto típico de un proyecto de venta de interés social por ejemplo este tipo de proyecto cuando se hace la ventana que se le pone al proyecto es una ventana que va a durar 70 años ¿por qué? porque estos proyectos tienen dos segmentos principales uno la operación y otro es la construcción así que el tipo de elemento que se le añade al proyecto tiene que ser uno para que dure 40 o 50 años si yo cojo 69 unidades de vivienda del proyecto de San Blas y las divido entre la cantidad de dinero que va a costar el proyecto esas 69 unidades me salen en 362.318 dólares si yo divido las 94 unidades de vivienda de Río Piedra entre los 34 millones que va a costar estamos hablando de 361.702 dólares si yo divido los 438 unidades de vivienda de Caguas entre lo que va a costar me están saliendo en 308.219 yo le pregunto ¿usted cree que eso es un número razonable para una vivienda de interés social que a veces hasta es de un solo cuarto? le voy a contestar como yo lo veo señor presidente dos cosas ¿qué me permite el programa de crédito contributivo? utilizar no, no, no la pregunta es sencilla yo conozco el programa de crédito contributivo es razonable para una vivienda de interés social 360 mil dólares porque con 360 mil dólares yo le doy 360 mil al participante y va y puede comprar una casa hasta en Garden Hill pero no puedo no tengo otra fuente de fondos no apalanco fondos que es lo que me permite el programa por eso es que le digo el contexto de si es razonable o no va a ser en función de que otros fondos recibe Puerto Rico no hay ningún problema ese es un planteamiento yo creo que son costos elevadísimos para proyectos de vivienda de interés social pero vamos entonces a una próxima pregunta en el caso de Gautier Benítez estamos moviendo gente del residencial y los vamos a volver a ocupar esas viviendas ¿correcto? algunos de ellos porque el enfoque de vivienda federal es crear Gautier Benítez se convierte sale de ser un residencial a convertirse en un proyecto mixto pero entonces estamos no estamos beneficiando a gente que fueron afectadas por el huracán María que perdieron sus hogares porque es una persona que estaba en un apartamento en un residencial lo voy a mover de aquí lo voy a poner en el apartamento nuevo y ese no fue afectado por el huracán y yo entiendo que los fondos CDBJDR era para tratar de ayudar a aquellos que realmente fueron afectados por el desastre de María bueno el programa el programa tiene unos objetivos unos objetivos nacionales claro beneficiar a personas de bajos y medianos ingresos así que parte del propósito del objetivo nacional con CDBJDR sencillamente se cumple uno desarrollo económico dos cubrir áreas que han sido dilapidadas y abandonadas y yo creo que parte de los objetivos que se cumple con el programa pero el programa CDBJDR ya lo dice para recuperación de desastre y el programa y el programa señor presidente lo que hace es cubrir y ofrecer vivienda a personas que no tenían ¿y qué va a pasar con alguno de estos proyectos que van a recibir si lo entendí correctamente el subsidio de renta este subsidio de renta pregunto ¿no dura 24 meses? en el caso en el caso de asistencia para la renta esa es una opción sí en el caso de asistencia para la renta el de los 20 millones de dólares correcto ¿y qué va a pasar entonces cuando se venzan esos 24 meses? parte de lo que hay que hacer ese subsidio no va a tener que pagar de su bolsillo si no tiene el dinero se queda afuera pueden hacer opciones si estamos utilizando CDBJDR como le estoy mencionando como una inversión y estamos aumentando la cantidad de fondos que tiene el programa eso implica que podemos ir asignándole a ese programa de asistencia para la renta fondos adicionales si utilizamos DR ¿de dónde? ¿del mismo programa? ¿del mismo programa? ¿del mismo programa? ¿del mismo programa CDBJDR? ¿del mismo programa CDBJDR? ¿vienen que hacer unos ajustes al programa? hay que hacerle ajustes al programa sí señor y los ajustes siempre toman tiempo en algunos casos más que otros ciertamente pero ningún programa señor presidente va a ser inalterable o sea con este tema de cambiar los programas vamos a tener que estar trabajando todo el tiempo o sea y la persona y hay que entender eso el cambio va a ser inevitable todo el tiempo yo le pregunto usted en el informe en este informe y en la página 6 de la ponencia que sometió habla del éxito alcanzado de 17 programas de asistencia y recuperación yo quisiera saber específicamente en qué consiste el éxito ¿por qué? porque tenemos por ejemplo en el programa R3 146 hogares construidos de se estima aunque en los números que trajo hoy dicen que hay 1428 540 en construcción 657 en construcción 231 completadas pues hay 231 completadas de aproximadamente quizás unas 25 a 30 mil unidades que se pudieran hacer en Puerto Rico 231 tenemos entonces el programa de pequeños negocios con 2873 solicitudes y solamente se han desembolsado 137 casos tenemos el caso el programa de las hipotecas a los primeros compradores hay 1406 solicitudes y tenemos 8 casos cerrados nada más tenemos el de título de propiedad data usted trajo ahí 4845 solicitudes y tenemos solamente 16 casos cliriados donde está el éxito febrero hasta ahora sencillamente en febrero nada de eso existía señor presidente así que con dos meses de pandemia con terremotos y esto no es una aseveración que haga Luis Carlos es una aseveración que el mismo monitor federal ha reconocido con el avance hay trabajo por recorrer por supuesto que hay trabajo por recorrer pero yo creo que todos estamos claros como la pandemia ha trastocado completamente la forma en que se ha trabajado en Puerto Rico secretario la pandemia yo lo reconozco la pandemia los terremotos han trastocado la forma de trabajar en Puerto Rico nadie en Puerto Rico está exento de eso nosotros tampoco en Bayamón y muchos de y muchos de los que están aquí tampoco y han seguido haciendo sus trabajos y en el caso y perdone verdad quizás impropio yo poner de ejemplo el municipio de Bayamón porque es el que conozco porque es el que corro nosotros hemos seguido corriendo todos los programas y seguimos ayudando a la gente y seguimos teniendo un performance razonable y también la pandemia nos ha afectado o sea como como yo puedo llamar éxito a solamente ocho casos cerrados para compradores 16 títulos de propiedad y 231 casas completadas usted mismo lo acaba de decir señor presidente usted ha seguido corriendo programas que lleva años corriendo estos programas comenzaron en febrero de este año estos programas precisamente comenzaron a correr en febrero de este año de febrero para acá señor presidente no había una casa construida una no había una casa construida los programas asistencia al comprador no existía agricultura no existía el programa de créditos contributivos en la estructura que está que se está fomentando histórica no existía así que tener ocho meses de progreso en el trabajo monumental que ha hecho el grupo SDBGDR con todas estas restricciones que hemos tenido yo lo tildaría totalmente de éxito hay camino por recorrer señor presidente totalmente de acuerdo lo que me preocupa es que a esta velocidad podemos estar entonces 10 o 15 años y yo creo que Puerto Rico necesita urgencia por eso es que hago el planteamiento y hago la pregunta le preguntan el programa de reparación y reconstrucción el de R3 de vivienda ese lleva 18 meses de anunciado y solamente tiene 146 unidades precisamente porque no sé cuando yo llego no había ni una casa bajo construcción por eso es que usted me está hablando de éxito y yo le digo que el trabajo que se ha hecho cuando yo entro en febrero para acá refleja precisamente el avance que ha tenido el programa y déjeme aclararle usted menciona un punto bien importante cuando habla de los 15 años de Puerto Rico yo creo que Puerto Rico le encantaría estar 15 años trabajando invirtiendo estos fondos federales Luisiana eso es lo que ha hecho así que qué bueno que tengamos una estructura de fondos federales corriendo por los próximos 15 años si se invierte prudentemente así que a mí me encantaría ver eso en Puerto Rico por los próximos 15 años a mí me encantaría estoy de acuerdo con usted pero a mí me encantaría más que podamos ayudar a todos aquellos que perdieron sus casas totalmente de acuerdo 3, 4 años y esa gente ponerle en condiciones de que entonces se inserten en la economía tengan un techo seguro hagan otras cosas eso sí sería algo extraordinario totalmente de acuerdo déjeme perdone que lo interrumpa señor presidente déjeme comentarle algo la semana pasada yo me reuní con líderes de residencial Nemesio Canales que fue una de las cosas que me estaban diciendo algunos de los líderes la gente está saliendo del residencial para participar en el programa de asistencia al comprador la gente se está insertando en estos programas que estamos trabajando y yo creo que de por sí es un evento significativo ya que estamos hablando de ese programa le pregunto ¿cuál fue el inconveniente que hubo y que quizás a las mujeres es una de las razones por las cuales se ha tardado un poco que la banca no entró desde el primer día Popular pidió preparar programar porque no era preparar esto no era una cuestión de coger una hojita en Excel y preparar una calculadora Popular tenía unos requisitos bastante particulares y digo popular porque realmente de la banca comercial es el único que se sentó con el grupo de DR y el grupo de la autoridad para financiamiento de la vivienda para trabajar con el programa y tenía unos requisitos particulares que le programáramos para ellos poder trabajar con las divulgaciones a sus clientes eso tomó tiempo ¿qué tomó tiempo? contratación gubernamental el gobernador electo que ha estado diciendo estos proyectos que se nutran de fondos federales tienen que moverse ágilmente ágilmente no es sólo trabajar con las agencias de permiso ágilmente es mover la contratación gubernamental que nutren estos programas si yo estoy un mes para contratar un programador o dos programadores cuando tengo 350 millones que necesito mover eso no nos ayuda así que el tema de agilidad conlleva no sólo OPE acueductos hacienda energía eléctrica conlleva que la estructura gubernamental se mueva ágilmente al contratar personas que nutran estos programas le pregunto si estamos hablando de la calculadora y obviamente los bancos preferirían que fuera vivienda el que ejecutara ese trabajo porque vivienda tiene los requisitos de calificación de su clientela no sería que el contrato de la compañía que ustedes tienen estaba vencido y como estaba vencido no pudieron hacer los upgrade los update al sistema entonces no tienen calculadora no, no al contrario estaba vencido el contrato AFV era quien trabajaba con el contrato no era el departamento de la vivienda que es quien está corriendo el programa no sería que a lo mejor le pidieron a la banca que el departamento de la vivienda se iba a quedar y cuando digo el departamento el componente del departamento de la vivienda en primer rango en caso de una ejecución y eso en los mercados secundarios no es aceptable por ningún inversionista no, no de hecho eso fue una de las discusiones iniciales estuvo en discusión estuvo en discusión también de casualidad el costo de las inspecciones ambientales que se exigía que fueran unas inspecciones ambientales de 600 dólares cuando en el mercado más o menos solo no, no, no vamos a aclarar déjeme aclararle señor presidente vamos a ver cuando el programa lo estamos vistiendo aquí para récord sí, sí no, no cuando el programa cuando el programa se crea una de las preocupaciones era la ayuda de CDBGDR cómo entraba y siempre se le dijo a la banca que era una preocupación de la banca la banca decía o creamos una sola un solo pagar hipotecario que incluya todo o creamos dos la posición era que la ayuda de CDBGDR entrara como una hipoteca silente en segundo rango no en primer rango nunca se le pidió que fuera en el primer rango o sea que pudieran vivienda también recibir un dinero como parte de la ejecución no, al contrario la banca lo que quería es no me culpes por incumplimientos en el programa de algo de lo que yo no voy a ser responsable si tú estás determinando quién va a ser elegible bajo el programa y así eso fue parte de las conversaciones que hubo con la banca comercial y las casas hipotecarias también ellos no querían ser responsables por el tema de los fondos de CDBGDR entonces el tema de las inspecciones que usted comenta nadie exigió que fueran 600 dólares cuando surgió el tema de las inspecciones hubo algunos inspectores que empezaron a cotizar más de 500 dólares por cada por cada inspección y ahí fue que empezamos a decir esto no va a ser permisible bajo el programa no hay problema o sea que si si yo traigo una persona aquí y me dice que le pidieron que contara a compañías que cobraran a 600 dólares no es correcto no debo creer eso yo presumo que yo yo no sé quién si lo ha ocurrido eso señor presidente a mí personalmente yo no me he enterado del caso sí sé que hubo inspectores que estaban tratando de cobrar inspección ambiental 500 dólares inspección de plomo 500 dólares y eso comenzó al principio del programa le hago una pregunta porque si los gastos administrativos y los gastos de preparar una hipoteca se van por los cielos pues entonces eso hace que la gente realmente no pueda participar del programa porque la ayuda si estamos hablando con un promedio de 30 mil dólares 30 a 35 mil dólares y son personas de unos niveles económicos restringidos pues entonces la probabilidad de que califique para una hipoteca bien difícil entonces el resto del dinero quien se lo va a conseguir por eso es que hacía la pregunta si yo bajo los gastos administrativos puedo dar más ayuda totalmente de acuerdo le pregunto pudiéramos tener o me podría indicar cuál es el total development cost de las unidades de R3 del promedio de las 146 unidades que se han hecho el promedio no tengo no tengo ese número a la mano honestamente lo podemos lo podemos averiguar se puede conseguir seguro si estuviésemos hablando de sobre 200 mil dólares usted entiende que es un costo razonable para una vivienda de interés social en algunos casos dado lo que se está haciendo donde se están pagando arbitrios a los municipios que antes no se pagaban donde se están diseñando con arquitectos con arquitectos licenciados etcétera hasta ahora yo no sé o sea los aumentos señor presidente yo creo que todavía estamos viviendo bajo la noción de que de que la vivienda de interés social es la misma vivienda de interés social de hace 10 años y yo creo que uno tiene que entender que el mercado ha ido cambiando todos estos proyectos se presentan a vivienda federal todos estos proyectos se auditan todos los años nada de lo que está ocurriendo ahora es distinto a lo que ocurre a lo que ha ocurrido con proyectos en años anteriores pero ciertamente el perfil de costos de lo que es mano de obra de lo que es materiales etcétera ha ido cambiando y se se observa con lo que estamos viviendo con el tema de los virus el promedio de costo en el mercado no soy ingeniero pero puede estar razonablemente unos 100 dólares se supone que estamos en 80 pero vamos a ponerle 100 vamos a ponerle que no sea 100 dólares el pie cuadrado que sean 150 dólares el pie cuadrado que eso es mucho dinero muchísimo dinero por mucho va a cubrir todos los aumentos en costos de construcción si multiplicamos mil pies cuadrados que muchas de las casas de interés social están en los 900 va a redondear mil pies cuadrados por 150 dólares son 150 mil dólares y el contratista estaría teniendo una ganancia razonable muy razonable incluyendo todos los costos si el promedio de las 146 estuviese en los 200 mil o sobre los 200 mil pudiéramos decir que es un número razonable para una vivienda de interés social cuán razonable o no es contra que usted lo compare señor presidente yo le voy a decir lo que ocurrió los números que yo tenía y no estoy hablando de que debe ser una casa de interés social de mil pies cuadrados es que depende de lo que usted le ponga a la casa de interés social lo que usted le ponga a la casa de interés social señor presidente vamos a compararla con una casa de una urbanización de cualquier urbanización si el promedio son sobre los 200 mil dólares porque entonces no dejamos que la persona compre una casa en el mercado abierto de hecho déjeme aclararle me acaban de dar la cifra que usted preguntó señor presidente el costo total de desarrollo promedio hasta ahora 150 mil dólares me lo acaban de dar de las 146 no me acaban de dar aquí 150 me acaban de dar de las 146 y fíjese el número que yo le dije 150 que es un número súper razonable el contratista que está ganando mucho dinero podríamos tener un listado de todas las casas que se han construido con los costos de cada una de ellas por supuesto yo tengo varias que están en los 240 si por supuesto por supuesto y porque en 240 le damos los chavos y va y compra una casa en cualquier urbanización señor presidente si usted entiende ya avanzamos oiga si usted entiende que es razonable ponerle un tope al mercado privado de cuánto debe construir cada proyectista eso por supuesto que se puede contemplar aquí no hay nada que esté escrito en piedra sobre qué puede o qué debe costar la construcción de un proyecto de venta yo le puedo decir que antes de la pandemia y antes de CDBGDR un costo promedio promedio de una vivienda del proyecto de créditos contributivos 169 mil dólares 169 mil dólares estamos hablando de promedio y fluctuaba y fluctuaba de una vivienda que era una rehabilitación que podía ser 100 mil dólares a un proyecto nuevo en zona histórica con los requisitos que Chipo podía imponer 350 mil dólares promedio 169 mil dólares que tengamos casas cuyo costo total sea 240 ciertamente la matemática me va a llevar a un promedio la ley de los grandes números así lo dice 150 mil dólares hasta ahora es el número que tenemos pero si usted entiende prudente que sea pertinente ponerle un tope al costo total de construcción en Puerto Rico a la vivienda ciertamente eso es algo que se puede considerar ¿por qué no? ¿por qué nunca exploraron la posibilidad de comprar todo el inventario que tenía la banca de propiedades reposeídas que se podían conseguir a un buen precio e incluso a lo mejor trabajar con los estorbos públicos que con una cantidad de dinero se podían convertir en casas habitables o sea que cumplieran con todos los requisitos federales ¿y por qué eso nunca se consideró? Bueno yo no puedo yo no puedo hablar bueno recuerdo una cosa señor presidente cuando yo entro los programas están están ahí yo lo que estoy haciendo ahora en el tiempo que llevo es cómo agilizamos que fue la petición inicial la primera de la gobernadora Luis Carlos cómo se agiliza este proceso desembolso y que la ayuda llegue donde tiene que llegar pero yo entro con unos programas que ya están creados que se pueden modificar eso es lo que hemos comenzado a hacer y ciertamente eso es una de las cosas que se debe seguir haciendo pero lo que usted plantea estoy mil por ciento de acuerdo con usted y